Música Quiero que mi gente de Youtube sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a volar la Yin Yang Debido a que hubo un problema con la otra chichihuahua negra que teníamos Recuerda de los alma trote Se cerró uno Entonces ahora voy a volar el Yin Yang Ya que muchos de ustedes me lo pidieron en los comentarios Que querían ver este pajarito volando Entonces vamos a hacerlo mi gente Porque yo estoy aquí para compartirlo a ustedes Y voy a volar este Yin Yang mi gente Espero que les guste este video Y si este video les va a gustar dale like Y compártelo en todas sus redes sociales mi gente Estamos aquí con el Yin Yang Con la que tengo allí preparada Ya tu sabes Bobo Maipel Eso me debo caballito Y 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 me estoy oyendo en vivo yo mismo ahora ahora te mando un copyright te voy a poner copyright esa nota cuando tu subes este video a tu canal, te lo voy a tumbar porque con esa nota te voy a morir ¿qué pasó? rompió una lejos rompió una ahí llegó el duro el grado de la cuchombrera donde llegó llegó ya al alcalde cannelier, cannelier ¿quién es el cannelier? ¿qué la haces? si ustedes quieren que yo haga un video haciendo esta chichigua paso a paso para que todo el que la quiera hacer la pueda hacer conmigo si quieren que yo haga un video tutorial de cómo hacer una chichigua el psicópata está haciendo chichigua vamos a poner amarillo amarillo va a ser el encargado de preparación este año y producción de las chichigua el artesanal director ejecutivo de producción y preparación de chichigua con todo lo que está que voy con chichigua producción amarillo yo duré cuatro años en la UAD estudiando chichigüero estudiando cientos de las chichigüero con metodologías con metodologías de las chichigües estudiando amarillo cuatro años como familia cuatro años en la UAD estudiando metodologías de chichigüero y eso no fue desde la noche a la mañana que yo me fui con un chichigüero y yo pues tomo un título ya certificado por la ría hay varios títulos a mí mi gente ustedes saben que yo lo que me curo con ustedes pero al final ustedes son míos yo lo que hablo de mentiritas y mi par de habladurías pero al final es todo chicha mi gente yo creo que hay un móvil porque no está haciendo mucha brisa entonces puede que tengamos que volver a la chichigüe un poco más tarde ¿Qué es lo que amarillo HD? Dame la luz ¿Qué es lo que tú haces? el chichigüero no ¿Cómo si se tiene higiene? el chichigüero no va de hacia el pan si no, porque espero este chichigüero y esta otra vez pero si el chichigüero yo no sé repitieron esto todo y el chompe coge el lechón chompe el lechón chompe el apriétaselo el hilo no me va a hacer no me va a hacer wey pero está bonita esa chichigüa amarillo y cuando tú hiciste esa chichigüa no me va a meter chichigüa pero tú sabes ah pero miren amarillo metiendo la chichigüa a los dos lados la llevo a los dos lados la llevo la llevo de aquí para allá tengo de aquí para allá que la traigo de aquí para allá va para otra cámara mira la voy a para otro lado para la derecha se va para la derecha se va para la derecha si digo para la izquierda es para la izquierda nada más eso no me puede fallar mi gente porque tú sabes que esto está duro amarillo hd eso se estudió fue mi gente fue en Jalval duré cuatro años estudiando ciencias de la chichigüa ya puedo dominar ciencias de la chichigüa en Jalval el diablo en Jalval señores épico uff tú sabes cuál es la chichigüa que voló este muchacho como se llama eh me olvidó el nombre el tipo el que le puso la llave le puso la llave en la chichigüa para corriente ah benjamin no albert Einstein maricón benjamin franklin que benjamin franklin fue el que voló la chichigüa el que puso el alba tomas y eso fue que hizo la bombilla y eso va por la parte oh 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 esos son peyos esos son chichigüa que es paquete que es lo que dice el amarillo sabe karate ay que lo que dice el amarillo eso sabe karate se la yingya diablos eso es mapeo creo que se le gancho un pernillo 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 arreglame mira 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 co te de prenillo que va a ver el menú te de prenillo que va a ver el menú treta dale su funda treta dale su funda mi gente me puse a bajar a chichigüa y entonces no quiero subir porque se fue la brisa vamos a ver si subimos un ratico mas para ver que va a pasar de hoy vamos a ver la maife claro hay que ver que lo que por ahí están subiendo un par de chichigua por ahí atrás pero dale para el corte error productivo metela al hilo metela heavy pero así no mira como tú la quitas a esa chihuahua a la cule se cerró maife el baile un salado del diablo diablo los dos chichigua me han dañado maife ya loco y la otra negra que me la dañó y esta que está bonita ahora la huevo en la silla volando una chichigua para el tío diablo mi gente se cerró la yin yang va a ver que hace otra mi gente entonces va a ver que hace otra mi gente porque se cerró la yin yang ahí está lo que ustedes querían que yo haga un vídeo como hacerla paso a paso o aprovecho ahora para hacerla de nuevo pero sigue volando por lo menos ellos y no saben no a pedir que la esencia de bajarse a dos a mi entidad no vamos a poder hacer guiso pero por lo menos está con videíto ya mañana están subiendo una y están subiendo otra aquí pero ya para mañana mi gente mañana vamos a hacer par de guisos vamos a preparar par de chichigua ya mandamos el hilo que era muy importante un hilo heavy no un hilo con gorra y así me trata lujo yo la agua y ahora yo te subo ya tengo un hilo roto en recuelas